El amor nos vuelve ciego El amor nos vuelve mudo El amor nos vuelve sordos Porque en quién estás por hecho todo Por amor no ves defectos Por amor no callas todo Por amor no oyes consejos Hasta que quedas herido Por amor lo arrastras todo Te sientes un torbellino Y cuando el amor se acaba Regresas buscando alivio Por amor no ves defectos Por amor lo callas todo Por amor no oyes consejos Hasta que quedas herido Por amor lo arrastras todo Te sientes un torbellino Y cuando el amor se acaba Regresas buscando alivio Morirá El amor Gracias por ver el video.